Música Yuki ahora forma parte de la familia de Policía Federal. Yuki significa esperanza de vida en japonés, una sensación y un sentimiento que vivimos todos por aquellos días. Cuando Yuki llegó aquí, lo primero que se hizo fue una revisión médica, que se encontrara saludable, que no estuviera lastimada. Continuamos con su entrenamiento. Es una perrita que estamos socializando. Esa es una parte muy importante para la gente que tiene mascotas, es la socialización con todos los entornos, con todos los ruidos, con niños, con pelotas, con más perros. Es muy importante para evitar accidentes, para evitar que el perrito se espante y corra, o se vuelva un perro agresivo. Pasando a la etapa de socialización, encaminamos lo que es el principio básico de obediencia, que viene siendo que el perro camine junto contigo, o que se siente, o el echado, por medio de estímulos positivos. Si el ejemplar le gusta la pelota, ya si no le gusta, podemos alternar con comida. Pues al verla yo, y al ser pues alguien que cree en la vida animal, y que todos tenemos la responsabilidad de protegerla, pues pedí quedármela y que fuera parte de mi familia. Ella ya es la compañera de Laila, que Laila es ella. Laila también es una perrita adoptada, una perrita callejera. Son parte tanto de mi familia, y en el caso de Yuki, pues de la Policía Federal, y que pues es un claro ejemplo del compromiso que nuestra institución tiene por respetar la vida animal. No sé si ella es un ángel, o tiene un ángel muy especial, porque la manera en la que fue rescatada, y por quienes fue rescatada, pues fue algo extraordinario.